Música Tus besos Aunque lo quiera evitar Y cosas no pueden pensar Que voy a ir Como me mata en tu mirada Es el perfume de tu piel Y sus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Música Tú, sólo tú Siempre tú Tú, sólo tú Siempre tú Música Música Música